6,7 fue la nota puesta por los usuarios del programa de recambio de calefactores impulsado por la Ceremi de Medio Ambiente en la Araucanía, el cual desde 2014 a la fecha ha beneficiado a un total de 3.492 personas en Temuco y Padre Las Casas. Hoy día estamos muy satisfechos de ver que 6,7 ha sido la nota que le ha puesto la ciudadanía a nuestro programa de recambio de calefactores, yo creo que es algo bastante alto y da cuenta que la gente está muy satisfecha, la gente piensa que es más conveniente usarlo, que el combustible no necesariamente es más caro y que siente que le está entregando más calor estos calefactores nuevos. Las cifras fueron sacadas a la luz gracias a una encuesta de satisfacción realizada a 544 usuarios, en donde se les consultó, entre otros puntos, sobre el precio del nuevo combustible y la dificultad para operar con el calefactor. Me falta un poco cambiar el switch de la leña, nosotros como sureños pensamos que no hay como el calor de la leña, pero la verdad es que el calor que da esta estufa es, yo diría que es similar a la leña y contamina mucho menos. Sale un poco más caro sí que la leña, pero no contaminamos. Sí, estoy súper conforme con el cambio, la decisión no me costó mucho porque yo efectivamente no era de Temuco, era de avenida de otro lado, pero la contaminación es mucho y la comodidad es grande. O sea, para mí que llegué recién a la ciudad, conseguir leña era un trámite, pero súper difícil. Entonces me cambiaba esto, me facilitó mucho, digamos, el cotidiano de vida. Los resultados del estudio fueron expuestos en una reunión desarrollada en Dependencias del Hotel Bayer de Temuco, en donde los beneficiarios del programa pudieron conversar en profundidad con las autoridades y sugerirles, por ejemplo, subsidiar el combustible para que más gente se atreva a cambiar su antiguo calefactor. Yo creo que ese sería un gancho bien grande para la gente acá en Temuco, sobre todo para la gente más vulnerable, poder hacer el switch, cambiar, teniendo algo que pueda verlo en su bolsillo. El poder subsidiar, por ejemplo, el tema de la parafina ayudaría a que mucha más gente quisiera hacer el recambio de estufa justamente por el ahorro en el hogar. Hoy en día el recambio de calefactores y lo que es aislación térmica de vivienda está diseñado para uno de cada tres viviendas de la ciudad de Temuco reciban subsidios de recambio y de aislación térmica. Esos son subsidios estructurales. Los subsidios de los combustibles siempre se pueden evaluar, pero claramente un subsidio que no se fuma en el aire, no se consume, sino que queda una casa mejor aislada, de mejor calidad, y con un calefactor que es más eficiente y mucho más moderno, es un beneficio mucho mayor para la comunidad que subsidios que tendría que ser permanente que muchas veces inducen a demanda a consumir más combustible. Cabe recordar que el programa de recambio de calefactores en la Araucanía es un proyecto que comenzó a ejecutarse en 2014 y que tiene como objetivo aportar la descontaminación del aire en Temuco y Padre Las Casas, basándose en la instalación prácticamente gratuita de calefactores que utilicen combustible menos contaminante que la leña, como lo son el pellets o la parafina.